Dice la palabra en Juan 15, yo soy ¿qué? O sea que hay falsas. Cuando me hablan de algo verdadero, hay falsas también. Porque así como hay billetes buenos, también hay billetes falsos. Mi hermano, no te me dejes confundir, busca siempre lo verdadero. No todo lo que brilla es oro, hay que ser probado, hay que ser probado. ¿Sabes? A través de que del fuego, como le díamos ahorita, el fuego es el que va a revelar lo que hay realmente en nuestros corazones. El fuego es lo que va a revelar realmente si tú de verdad amas a tu esposo o a tu esposa en las malas, porque en las buenas es muy fácil. Pero en las malas, allí cuando te está apodando el Señor, allí tienen que abrazarse los dos del Señor. Allí es el momento perfecto. Yo soy la vid verdadera, Jesús es la vid verdadera. Hay otros falsos por ahí. Mahoma, él, muchos profetas, muchas personas que la gente sigue y los siguen por montones y por millones, desviando la verdad, la nueva era, el control mental y muchas cosas. Mira, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero tengo que hablarle a gente que todavía cree en el horóscopo, que todavía cree en la brujería, que todavía cree en los bañitos, en los baños y esas cosas. Mira, nada de eso, solamente la presencia de Dios, humillado delante de su trono, delante de su presencia. Empieza a creer en el rey de reyes, que él va a traer vida a tu vida. Empieza a creer en lo verdadero, que es Jesús y mi padre es el labrador. Él es el dueño del terreno. ¿Cómo se llama el planeta? ¿Lo habías meditado alguna vez? Él es el dueño de... Y eso que la tierra es una de las más pequeñas. Él es el dueño de esta tierra y tú eres una semilla sembrada. Tú eres una semilla que está siendo sembrada y no estás muerto, aunque se parece no es lo mismo. El que está enterrado no da vida, no puede levantarse, no puede hacer nada. Pero cuando estás llamado a dar vida, vas a resucitar, así como Jesús resucitó. Todos lo dieron por muerto, pero no estaba muerto, estaba simplemente intercediendo por ti. Estaba tomando las llaves del Hades, estaba siendo podado, fue podado durante toda su vida y no se quejó, sino que amó a Dios sobre todas las cosas. Y fue al infierno y le arrebató las llaves al diablo, a Satanás. ¿Sabes para qué? No para él, sino para que tú y yo fuéramos libres, sino para que tú y yo tuviéramos vida eterna, sino para que nosotros tuviésemos acceso al Padre. ¡Guau, qué hermoso! Tenemos un ejemplo maravilloso en Jesús. Así que confía, porque el viernes llegó a tu vida. Tal vez fuiste crucificado o crucificada. Momento de dolor y el domingo serás resucitado. ¿Amén? Pero el sábado es el día intermedio. El sábado es cuando los discípulos no sabían qué iban a hacer. Algunos se devolvieron a hacer lo que no debían de haber hecho. El mismo Pedro volvió a la barca, la sacó, la tenía guardada, no la había quemado. ¿Ustedes se habían dado cuenta de eso? Volvió a pescar. Mi hermano, ese día sábado, que tal vez estás en él, ahora en el intermedio, ese día de interrogantes, de que no sabes lo que está pasando, Dios está actuando, Dios está trabajando, Dios está tratando. Cuando Dios está en silencio, Él sigue trabajando, Él sigue actuando, Él no se calla, Él no se queda sin hacer nada. No descansa el que te cuida ni el que te protege, sino que estás en las manos del Altísimo. ¡Wow! Dice la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? Lo quitará. ¿Lo tenemos acá? Juan 15, en el versículo 2. No importa, yo se los leo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que el que no lleva fruto, el que está guardando sus talentos, mira, te conviene, te doy una exhortación con amor de que empieces a usarlos. No los guardes en la tierra más, empieza a usar los talentos que Dios te ha dado. Colócaselos en las manos al Señor. Mira, pregúntale al pastor, a la pastora, a los líderes, ¿cómo puedo servir en la iglesia? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo sembrar mi tiempo, mi talento, mis dones? Necesito servir, porque si no vives para servir, no sirves para vivir. Tú fuiste llamado y llamada para servir en esta tierra. Para eso fuiste, no para que estés sentado o sentado toda tu vida. Tienes que levantarte, tienes que empezar a sacudirte y empezar a servirle al Señor. No solo en la iglesia, sino donde sea que Dios te ponga, donde sea que Dios te coloque. Hermano, ¿sabe qué hace el Señor? Limpia el fruto, limpia el fruto, le echa agüita, lo limpia, lo satura de amor y a veces eso duele, pero Dios está haciendo una obra maravillosa. Primer punto en esta mañana. Beneficios de la poda. Primer punto. Dice, ayuda a que las ramas obtengan más luz y aire para mejorar la producción del fruto. Dios te está limpiando, está colocando orden. Ayuda a las ramas a que obtengan más luz y aire para mejorar su fruto. Entiéndelo. Lo que hace cuando te poda es que permite que la luz entre en el árbol para que haya un fruto mayor. O sea que hay áreas en nuestra vida que todavía están en oscuridad. Hay áreas en nuestra vida que tienen que ser puestas delante de la presencia de Dios, porque donde el Espíritu de Dios está, allí que hay, allí hay libertad. Pero dice la palabra al principio en Génesis que el Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas y que se movían las tinieblas. Así es lo que hace Dios en nuestras vidas. Se mueve en medio del desorden. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que Dios no se mueve en el desorden? Claro, Dios es un Dios de orden, pero es un Dios que te ayuda a colocar el orden en medio de tu desorden. ¿Te lo repito o me lo entendiste? Dios es un Dios de orden que te ayuda a colocar tu desorden en orden. O sea que Él se mete en medio del desorden para poder ayudarte a hacer orden. Tú le pides, Señor, llévame a otro nivel. Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero servirte. Yo quiero que mi esposa se convierta. Yo quiero. Quieres muchas cosas. Ahora abre. Deja que la luz de Cristo entre para que pueda ser luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Cuántos quieren ser luz? Primero tienes que dejar que la luz entre en tu vida para que después pueda ser luz para los demás. Dice, y a vosotros estáis limpios por la palabra que se ha hablado. La palabra de Dios te limpia. La palabra de Dios te purifica. La palabra de Dios te restaura. No creas que es en vano cuando vienes a este lugar a recibir palabra de Dios. La palabra que se está lanzando hoy está rompiendo los aires espirituales. La palabra que se está lanzando hoy está haciendo cosas nuevas en tu vida. La palabra, porque es la palabra de Dios de la que te estoy hablando. La palabra te está sanando mientras se está declarando. La palabra te está restaurando tu matrimonio mientras se está hablando. La palabra está sanando tu mente, tu alma y tu cuerpo mientras está siendo lanzada. ¿Cuántos lo creen? Mírate en la expectativa alta. Cada vez que vengas a la iglesia di, hoy el Señor me va a sanar, hoy el Señor me va a restaurar, hoy voy a recibir palabra de Dios, hoy voy a salir diferente de como entré. Tienes que hacerlo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano. En el 4. permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. La única forma de dar fruto es permaneciendo en su presencia. La única forma de dar fruto es estando en él, adherido en él. ¿Me puedes colocar la imagen, por favor? Miren esta imagen tan hermosa. Miren esta imagen tan maravillosa. Ahí está, ahí está. Jesús es la vid, dice acá, para los que no pueden verla. El árbol. Él es la vid verdadera. Él es la vid. Mira lo que son. La gente cree que los pámpanos realmente son los frutos, pero hoy te quiero decir que no lo son. Mira el pámpano. Yo siendo creyente soy un pámpano, una ramita, una ramita allí colgada y de la ramita dice, mira lo que dice, el Espíritu Santo produce su fruto. O sea que el fruto no es tuyo. El fruto del Espíritu, ¿sabes lo que es? El fruto del Espíritu es la unión de tu Espíritu con el Espíritu de Dios. Cuando se hace esa unión, viene el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es benignidad. Esos son los frutos que tú tienes que dar. Ahora te digo, ¿sabes para qué tienes que dar fruto? No, para que yo me vea hermoso, para que yo me vea maravilloso, para que yo me vea engordado. No, tienes que dar fruto para que alguien venga, lo corte y pueda comer de ese fruto. El fruto no es para ti, mi hermano. El fruto no es para ti. Los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes no son tuyos. A veces tú te enfocas más en los dones de las personas que en lo que verdaderamente son. ¿Sabes qué es más importante? El carácter de la persona. ¿Y por qué? Porque el carácter es lo que Dios hace con tu temperamento y lo transforma a la medida del varón perfecto de Cristo Jesús. O sea que no vuelvas a decir, es que yo soy así porque ese es mi temperamento. Sí, pero si no es expuesto al Señor, cuando tú lo expones al Señor, él forma un carácter. Y después te voy a dar una enseñanza de la diferencia entre temperamento y carácter, pero no es lo mismo. Temperamento es con lo que tú naciste. Carácter es lo que se forma cuando Dios está podando, cuando Dios está quitando, cuando Dios está restaurando, cuando Dios está haciendo la obra en tu vida. Ese es tu carácter, ese es tu carácter. O sea que todo lo que hagas para la gloria de Dios. Tu amor no es tu amor, es el amor de Cristo en ti. Lo bueno que tú eres, lo bueno que tú predicas, lo bueno que tú profetizas, lo bueno que tú evangelizas, lo bueno que tú enseñas, no es tuyo. No te puedes vanagloriar de algo que no es tuyo. Le pertenece al Señor, te pertenece a ti porque Dios usa a alguien para darte a ti. Por eso es que te sientes incómodo, decía mi hermano Carlos. Me siento incómodo la semana porque tenía que traer una palabra. Claro que sí, es el peso de la palabra. ¿Sí o no, pastores? Cuando traes una palabra de parte de Dios, hay un peso de gloria sobre tu vida. Es el peso de la palabra que viene así, así. Y cuando lo depositas, cae allá y descansa, pero tiene que ser depositado sobre el pueblo. Wow. Segundo punto. Dependencia total. Permanecer en mí y yo en vosotros. Dependencia total. Mira lo que dice, en pequeñas plantas. ¿Me puedes colocar por favor el segundo punto? En pequeñas plantas estimula su crecimiento. Dependencia total. ¿Cuántos están dependiendo parcialmente de Dios? ¿Quieren que les dé una mala noticia? Ninguno. Wow. No, pero si yo todos los domingos voy a la iglesia, ayuno, oro, diezmo, hago todo. Sí, pero todavía hay áreas en tu vida en que no se las pones al Señor, sino que haces tu voluntad. Es más, ¿tú escogiste la ropa que te pusiste hoy o la escogió el Señor? Ah, no dependes de Dios. Porque el que depende de Dios dice, Señor, dime qué ropa me voy a colocar hoy. Padre, dime qué quieres que coma hoy. Señor, dime qué quieres que hable hoy. Señor, dime qué quieres que diga hoy. Pero dependes de Dios solamente en los momentos malos, mi hermano. Empieza a depender en lo bueno, en lo maravilloso, en lo hermoso, en todo momento, a toda hora, a todo tiempo, lugar. En pequeñas plantas estimula su crecimiento a lo ancho para formarlo, para frenarlo de tener más volumen. Hay algunos que Dios tiene que frenarlo. ¡Hey, hey, hey! Tranquilo, Camilo. ¡Hey, tranquilo! Porque hay algunos que se creen que tienen mucha hoja, mucha hoja. Pero el Señor lo que está haciendo y lo que Él quiere hacer, ¿sabes qué es? Ensancharte, ensanchar tu territorio. Él lo que quiere es ensancharte, que abras más espacio. Pero la única forma para abrir más espacio, ¿sabes cuál es? Sujetándote al Señor y depositando tus cargas en Él, vaciándote en Él. La única forma de que este plástico o un vaso sea lleno es que su contenido sea vaciado. Si esto no es vaciado, yo no puedo llenarlo de algo. Y si le coloco algo más, va a ser adulterado. Adulterar es echar algo donde lo original ya estaba. ¡Ay, ay, ay! Mi hermano, deja que se ensanche tu espíritu. ¿Para qué te estás ensanchando? ¿Para qué quieres ser más grande? ¿Para qué quieres que el Señor te use más? ¿Para qué quieres tener más dones del Espíritu? ¿Para qué quieres más? ¿Para ti? ¿Para que te vean? ¿Para subirte aquí? Mi hermano, esto es una responsabilidad grande. Esta es una responsabilidad grande. Y qué lindo, pero Dios te prepara, Dios te esfuerza, Dios te da valentía, Dios quita los temores. Dios va delante de ti, está contigo. No dejes de anhelar servirle a Dios, pero no lo hagas para que te vea, sino para que te vea el Señor, sino para que el Señor se alegre contigo, para que cuando tú estés en tu casa orando, Señor, que no sea yo, sino que seas tú transmitiendo tu palabra. Déjate podar. Jóvenes, jóvenes de LiveShores y del mundo que nos están escuchando, yo sé que hay veces que tus papás te han podado el celular. Jóvenes, yo sé que a veces tu papá te ha podado el iPhone, el Nintendo, el PlayStation. Jóven, tu papá te ama, tu mamá te ama, pero Dios te ama más. No pelees con tus padres porque ellos han vivido una vida más larga y saben lo que te conviene. Hombre, tal vez te han podado, no sé, tu trabajo, esa novia que no te convenía, ese novio que no te convenía. Algunos hasta le han podado a la esposa. Se fue, te abandonó. Le estoy hablando a gente que los han abandonado, a gente que los han destruido, que los han dañado, que les han hecho daño en su corazón. Gente que no entiende el propósito de lo que han estado viviendo porque me prometieron que esa esposa iba a ser para siempre, pero te traicionó o te prometieron que ese esposo iba a ser para siempre y te abandonó. Ora por él, ora por ella. Ora, 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 ora. Pero si Dios te dice no ores más, deja que ya lo corté de tu vida. Hay cosas que Dios tiene que cortar de tu vida para tu bien. Hay personas que Dios tiene que quitar de tu vida, pero para tu bien te las tiene que quitar. Amistades que no te conviene, personas que no te conviene, trabajos que no te conviene, colócate en pie. Mira, lo que Dios te ha quitado es para bendecirte y no para matarte ni destruirte. Lo que Dios te ha quitado, si lo pones en las manos de Él, Él lo multiplicará en tus manos.